Yo les agradezco mucho a todos ustedes que hayan dedicado este espacio de su valioso tiempo para acompañarme. El 21 de junio pasó, pero tuvimos mucho trabajo en este proyecto que iniciamos desde hace un mes y días. Iniciamos este proyecto de la cabaña de Moreno, gracias a Dios y con la bendición de Dios. Ahí vamos caminando. Algunos amigos de la secundaria vienen en camino. Ya me avisó el compañero Hugo Carrillo que viene en camino, dice que ya luego llega. Y les decía, les agradezco mucho a todos, profe Rosales, Ángel Panchón, que tengo el gusto de conocerlo. Lo trae nuestro amigo Globito, que es el humano de él. Y en el camino recuerdo que mi padre me dijo una vez, hijo, el dinero no hace fuerte a los hombres, lo que hace fuerte a los hombres son los amigos. Y me he dedicado a cultivar amigos y amigos sinceros. Agradezco mucho al profe Honorio, que hizo también un espacio dentro de su tiempo. Y todos y cada uno de los que están aquí, por si no sabían, esta mesa que está aquí son mis hermanos, son los con los que yo conviví desde que yo tenía seis años, siete años, y allá anduvimos en la primaria, en la secundaria, y aquí estamos. Una palomita blanca de piquito colorado, ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayado. Currucú, 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 le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su niñito. Currucú, 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 currucú. Currucú, 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 currucú. Currucú, 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 currucú. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empieza a dar sufrimiento, porque temo soy tu estar. De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Ya no sufras más compadre Ni te sientas mal tampoco Que esto que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que a las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres sin tratas Que ni con amor ni plata Se conforman en el caray Las suelen llegar de lujo Y aunque las voy a llegar bien mucho A lo temprano se va Le di que la vendo barata Porque en ella me extrañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreció Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero ¡Bonita! Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos Que no me decido A exigirte El maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morir Y yo a tu lado Aunque vivamos Como rivales Frente a ellos Te haré una felicidad Pero espalza De sobra Lo sabe ¡Ajá! Si algún día te dijeran mis hijos que el destino nos ha distanciado Tú le dices que no se preocupen, que seguimos muy enamorados Que su cuerpo de hielo me brinda el calor que yo siempre deseaba Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morir ni a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sombra lo sabes Hay que ver el ejemplo Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando Igual que mi corazón Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Y tu recuerdo me percibe a donde voy Sufro de miedo Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y si vuelve la perra Porque aquí tengo las croquetas Ey, Tochi y Baleada no se van No, la perra, la que no está dando vuelves Ey, aquí está la croquetas Ey, Tochi y Baleada no se van Entra carta y abajo que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído O que no te causa ninguna preocupación Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una partida más Hoy me enseña la vida Que me quiera y amar Eres flor, eres hermosa Eres tan fumada rosa Ya no ha sido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ay, ay, ay Ahí va el profe Nario Dona Hermosa Con cruzando el cerro y el cerro Como sea Ahí va, compa Miguel Felicidades, compa En tu visto Y en el chaldón Buena ya me despido A mí a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querés Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Con cruzando el cerro y el cerro Y así seré más feliz Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y es tu más suerte Pero sí, mi vida ha agradecido Si en estos momentos Te llega la muerte Y ahora ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo llena el viento El año que entra Prestándonos Dios licencia Con que aderir El amor Nos iremos A cazar Y a los pacarillos Cantan Ya viene Alumbrando el día Y a los pacarillos Cantan Ya viene Alumbrando el día Y a los pacarillos Cantan Ya viene Alumbrando el día Y a los pacarillos Cantan Y a los pacarillos Y a los pacarillos Cantan Y a los pacarillos Y a los pacarillos Y a los pacarillos Cantan 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 Cantan Y a los pacarillos Cantan Y a los pacarillos Cantan Cantan Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Y andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las gotas de charro Muchas gracias, muchas gracias Me llevamos bien Me llevamos bien Fue en un café Donde yo la dejé Donde la abandoné Donde la vi llorar Y lo quiso escuchar Fue en un café Si las parrandas Fueron la causa De mi tragedia Y de mi verdad Que vengan cosas Pa' que se acabe Mi triste vida Que se llora Por la parranda Perdí un beso de un gran cariño Que me olvidó Que me olvidó Por la bebida Mi triste vida Se hundió en el pago Y la perdición Y las parranda Y las parrandas Fueron la causa De mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas Pa' que se acabe Mi triste vida Que me olvidó Que me olvidó Que me olvidó Que me olvidó Lo que tú fuiste Lo que tú fuiste En mi vida Hace tiempo Hace tiempo Que yo vivo Aquí sufriendo Porque mi alma Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo Y yo sigo Siendo suyo Es difícil Querer tanto A mi prietidad Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Prieta linda Creo Que me tienes En el valor Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado No ha cambiado Grabe la penca Del maguey Y tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba De la ley del mundo Que ayer subimos Enamorados Prima Prima Fuiste Quien buscó La penca La más bonita La más esperta Y hasta dijiste Que también Los corazones Con una ciencia Ahora Ahora Dices Que ya no Te acuerdas Que nada Es cierto Que son Palabras Yo estoy Tranquilo Yo estoy Porque Al fin El día El día El día El día El día El día Nos encontró La luna Nos dijimos adiós Ojalá Que vuelvan Saludos El día Sobre El día El día El día El día El día El día Y a tu pueblo La atención Otra vez El día El día Nos llevó Y al final Del concierto Me puse a buscar Tu cara Enfera ¡Suscríbete al canal! 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 que yo los quiera y a su hora están que era porque mi noche ya es con todo gusto para ustedes Carlos y Pancho hermanos de Globito de Sinaloa el tarlón y el arrollador me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías ni las estrellas ni las noches ni los días y de tanta pena hasta el sol se me apagó llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez en la adolescencia y al confesar me traicionó la timidez llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba volvió a llorar el corazón que no lloraba y al fin mis labios se mojaron se mojaron otra vez una melodía triste que me ha hecho recordar una pequeña no existe pero que fue realidad esa melodía triste que me ha hecho recordar que me ha hecho recordar un amor un amor que ya no existe pero que fue realidad si ven que yo no le dé pena mi sufrimiento yo soy culpable yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo y fui tan tonto al pensar que me quería que eterno su amor moriré y me enamoré porque creí mi rendido me tuvo a sus plantas hoy que la perdí quien sufre soy yo porque le entregué mi corazón si ven que yo no le dé pena mi sufrimiento yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo y fui tan tonto al pensar que me quería que eterno su amor moriré y me enamoré porque le creí y rendido me tuvo a sus plantas hoy que lo perdí quien sufre soy yo porque le entregué tu corazón para abril o para mayo que me ofrezcan la primera prueba de amor para abril o para mayo que me ofrezcan la segunda Almaduras eso no sé, que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará, y tu boquita día tras día madurará. Para abril o para mayo, que me ofrezcan la primera prueba de amor. La real dueña, mi hija Karen Saray, pero yo lo voy a atender. Me dijo, quiero que me den la oportunidad, vengo a probar suerte a Sinaloa, a Guasave exclusivamente. Y quiero que me den la oportunidad, y quiero de su apoyo. Yo le abrí las puertas de mi restaurante y de mi corazón, y su hijo que está allá atrás. Y estos son los que uno cultiva en el camino, los amigos, amigos sinceros. Manuel Robles, bienvenido a Guasave, amigo. Ánimo viejo, si regresa. Dicenme. Muy atuando con tu campecho. Pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alargame la selva. Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas. Que de la piedad viajabas, que rumbo del agua atrás. Te vieron cuando paseabas por la selva. Sonido de la selva. Porque también ad между ethics y luces siguen. Para dejar, door, spin, con susnemorbros. Posa mira a las tierras linas. Haz para visitar la selva. Y sale, barril. Se le das a la selva. El te amo que mamá sigue tu mazo. Y las tierras linas, póngan y amorbrero. Allí que viene a la selva. Que la selva. Se le va a irles su cuerpo. Posa mira a tus canción. Para apoyar. Y las personas. Imagina será un gran colote. La selva. La resUB sociedad. Díganle que yo en Saguayón voy, en la ciudad de Hidalgo. Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te das de la mujer. Olvidarte yo quisiera, pero volverte me arrepiento, no te puedo ni olvidar. Por qué dudas de mi amor, si lo único que quiero, si lo único que quiero. Es amarte más y más. Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te das de la mujer. Olvidarte yo quisiera, pero volverte me arrepiento, no te puedo ni olvidar. Muchas gracias, con permiso, pequeño descanso de cuatro horas. Vamos a intercalar la música mientras mi amigo ya descansó, ya está bien descansado. Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te das de la mujer. Cuando le he robado, qué lindo juguete, qué más ha querido. Quien me arrepiento, qué más ha querido. Quien me la robó, yo sabía decirlo, si antes de ser yo. Con mi amigo, alguien regresó. Y ya no lo he oído, para convencerla que ella se entregó, por algún motivo. En la que ha sacado de caballo, a mí no lo he oído. Y a dónde nos puede su DONDE puede saber si lo quiere es decir que no es ahí. Me ha dado el amor a Michoacán, compadre. Que también es pueblo. Señora. Les pedí, me dictó 35.000 canciones Y me cantaron, me caí de la luz Me revolquí y te cante de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el trampa se recuerdan muchas cosas Y los mayas son los amos, sí señor Te toman 4, 5, 20 y 30 copas Y las canciones no recuerdan tus ojos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Saludos a Alfredo Rosales También al profe Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás por mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Por amor voy a darte en la vida Lo que nadie jamás se lo dio Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De que estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor No sé que me quieren mucho Y me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que algún día me decidiera Que esta noche voy a verla Y a decirte que la quiero Y que no puedo más Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De que estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Y a darte mi amor